¿Quiere que la presente todo? Sí, porque tenemos una sorpresa. Para este horario especial, tenemos un número especial. Vamos a ver cómo nos sale. Señor, señores, ¡Los Rebos! ¡Los Rebos! ¡El balonage del humor! Usted diga cuándo quiere la sorpresa que tenemos ahí atrás. Bueno, perdón, ¿están bien? Bien, vienen con los Rebos Tube, vienen con todo. Somos youtubers. Son youtubers, perfecto. ¿Lo va a comentar después? Sí, tengo para hacer comentar. Dos millones recién también. ¿Lo vio el señor de Verde? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? No te dejaron entrar en la radio. Un chico rubio. ¿Qué pintaste? ¿Algo mal pintaste? Bueno, tenemos... Mira, acá tengo para hacerlo. ¿Estos son los comentarios que hice yo? Los comentarios, sí. ¿Puedo invitar gente que haga comentarios también? Sí, pero apriétenos ahí para que podamos... Play, play, play. Ahí está, sí, carga. Ahí está. ¿No tenés para cargar? Sí, tengo acá. ¿Y para qué lo trajiste? No quiere gastar pila. Me faltan manos. ¿Quiere que lo tenga esto? Ahí está. Ahí está. Lo tengo que cargar. Cargo el chico. Ahí bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda eso? Mal, mal. Realmente, sí, un día para el olvido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me olvidé. ¡Eso es bueno! El humor que hace reír al Papa Francisco. Genial nos puso. Genial. ¿Tiene uno? Tengo uno, dice. Doctor, doctor, mi hijo tomó nafta. ¿Qué le doy? Y dele arranque. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Te quiero preguntar. El viernes que viene en el Opera Alliance. Los Rebos van a estar ahí. Viernes, sábado. Viernes, sábado. 17, 18, 24, 25. Y sentime. Me dijeron, lo voy a presentar, pero es una creación de ellos. Es una producción de Los Rebos. Para este horario especial. Para este horario especial. El arte del silencio llega a peligro 5. Este es el que va a presentar, Festival Internacional de Mimo. ¡Bienvenidos a la Argentina! Ya entran haciendo Mimo. ¿Cómo le va? El pelado y con polera. El pelado y con polera, señor. ¿Sabe qué? Y ha venido todo. Ha venido con musicalizador en vivo que toca La Pala. La Pala. La Pala. Mira, mira, ahí va. A ver cómo suena. A ver. Ahí va. Pero, pero, esta es La Pala para hacer pozos. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver. Con La Pala hace muchos años. Mi abuelo también era un gran palero. Y mi padre también. Me dijeron, me dijeron, le pregunto a Los Rebos y al pelado con polera. Es el novio de Sol. ¿Eh? El que toca es el novio de Sol. ¿Cómo es el que toca? Oye, amigo, no le saco la nariz. Perdón, está tocando. Colorado Palero. Está tocando él. Y mire, le voy a decir algo, Rebo. El novio de Sol nos taca. ¿No está tocando La Pala? Está él. Digo, no le saqués la nariz al pachazo. Hablando de cosas así, me dijeron que entre los tres mimos hay uno que hace muy bien mimo que toma helado. Sí. Después voy a tratar de averiguar cuál es el mimo que toma helado. ¿Qué pasa? Me dijeron, hay uno de los tres mimos que toma helado. Averiguilo usted en un ratito. ¿Está bien? Vas a quedar frío. Muy bien. Muy bien. El pelado con polera. Así es. Sí. Sí. ¡Gracias!